¿Qué es la energía eólica? La dejo en inglés para los colegas internacionales y en español para los locales. Es información pública, es información que todo mundo tenemos acceso a ella libremente. Entonces, veamos aquí por ejemplo. Hablaremos sobre el estatus del mercado en 2018, sobre las proyecciones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. La tajada del mercado que tienen las tecnologías diferentes de la energía eólica. Un poquito sobre las políticas públicas de gobiernos como Dinamarca, México, Chile. ¿Por qué Dinamarca? Porque es uno de los líderes, uno de los puntos en energía eólica. México, bueno, aquí venimos representando a México. Y Chile, por supuesto, sede de todo este gran evento. Y bueno, en mi formación académica siempre he trabajado con energías renovables, pero hoy en día estoy trabajando para la empresa de energía fósil. Sin embargo, cualquier empresa de energía que se quiera llamar así, tiene que ver al futuro y pensar ya, desde ya, en hacer una transición energética para no solamente proveer de energías con combustibles fósiles, sino también con combustibles que sean renovables. Y finalmente, como sabemos aquí, Chile es la sede del control predictivo, entonces al final haremos unas conclusiones y predicciones, por supuesto. Comencemos entonces, les voy a platicar sobre, primero, resultados del reporte de energía eólica global, del Consejo de Energía Eólica Global, donde podemos ver que, por ejemplo, en el 2001 teníamos una capacidad instalada de 24 gigawatts y ahora en 2018 tenemos una capacidad instalada de 591 gigawatts. Y poco a poco hemos ido aumentando esa capacidad instalada, tanto tierra adentro como tierra afuera. Y la tierra afuera, llámese en el mar, vemos aquí hasta el final cómo va subiendo cada vez más. Esto es muchísima información, sin embargo, todas las presentaciones van a estar disponibles para ustedes. Y aquí vamos a ir un poquito rápido para abarcar la gran mayoría de los temas. Esto fue en cuanto a capacidad acumulada total. Ahora, tenemos aquí el desarrollo de las nuevas instalaciones por año. Como por ejemplo, en el 2001 se instalaron 6.5 gigawatts y tuvimos un pico máximo en 2015 con 63.8 gigawatts de capacidad instalada. Ese año fue maravilloso para la energía eólica. Después hubo por ahí un declive, sin embargo, es parte de la maduración del mercado. Tenemos ahí una estabilidad y aunque tenemos un pequeño decremento para 2018, se espera, como veremos más adelante, un desarrollo mucho mejor para años venideros. Tenemos también información sobre el costo de la energía nivelado. Esto es un cálculo, es un promedio de lo que cuesta la energía, en este caso eólica, durante el desarrollo completo de los proyectos. Vemos cómo de 2010 a 2018 la energía eólica tierra adentro ha ido, es un mercado maduro, ha bajado un poquito de precio, no se ve mucho cómo fue desarrollándose favorablemente para ofrecer mejor oferta. Pero vemos cómo la energía eólica tierra afuera, costa afuera, poco a poco también se ha ido haciendo competitiva. Y vamos a ver cómo se va desarrollando el mercado en ese aspecto. En cuanto a las instalaciones totales en 2018, del lado tierra adentro, tenemos 568 gigawatts, donde como número uno tenemos a China, que es el que se lleva el 36%, número dos Estados Unidos, 17, número tres Alemania. Y por ahí vemos figurando de América Latina a Brasil con un 3%. Esto en cuanto a la capacidad instalada, tierra adentro, total. Y en cuanto a la capacidad instalada, total, tierra afuera, costa afuera, en 2018 tenemos como número uno al país, bueno, a la región del United Kingdom, del Reino Unido, como número uno en capacidad instalada, costa afuera, número dos Alemania con 28%, tres China con 20% y el resto del mundo con su porcentaje. Esto en cuanto a la instalación total, ahora, en cuanto a la instalación nueva, en el año 2018, el número uno y casi la mitad del pastel se lo llevó China, en número dos Estados Unidos, tres Alemania y por ahí de América Latina vemos figurar en este ranking a Brasil y a México con 3 y 2%. En cuanto a nueva capacidad instalada, energía eólica, en el año 2018, tierra adentro y tierra afuera, tenemos de nuevo como número uno a China, número dos en capacidad nueva instalada al Reino Unido, tres a Alemania y luego el resto del mundo. Enfocándonos con América Latina, tenemos de, por ejemplo, un ejemplo de 2015 a 2018, cómo se han ido incrementando las instalaciones, con la mayor aportación de Brasil, en primer grado, en segundo México, en tercero Chile, de 2015 a 2017 y en 2018 se ve presente Argentina con sus nuevas instalaciones, con bastante tajada del pastel y el resto de América Latina, por supuesto, también participando. Y esta es la proyección a futuro, de 2018 como presente, base al 2023 que nos ofrece el Consejo Global de Energía Eólica. Tenemos entonces que 2009 es un año en donde se espera que se supere ese mejor año que hemos tenido de 2015. Vamos a tener, si así lo permite todas las variables que influyen, una capacidad instalada de 65.4 gigawatts nueva en todo el mundo. Y como parte de la maduración del mercado y la mejora de la energía eólica instalada costa afuera, vemos también un crecimiento por ahí en la tajada de ese pastel, en cuanto a lo que se le llama offshore. Y aquí un poquito por región, vemos que de nuevo, el número uno en capacidad no instalada será China, el número dos va a ser Europa en su conjunto, el número tres Norteamérica, y vemos por ahí como en el 2020-2021 hay una reducción pronunciada en la parte de Norteamérica, ya sabemos las razones por qué, pero por la parte del resto de Asia, excepto China, por supuesto, eso se maneja aparte, tenemos un incremento y, por supuesto, participando América Latina, ahora África con sus nuevos mercados emergentes y el resto del mundo. Por supuesto, tenemos ahí una representación de cómo se va elevando la participación de las instalaciones costa afuera, cómo se va desarrollando ese mercado, poco a poco se mejora la oferta para la inversión en ese tipo de tecnología. Y aquí un poquito de la visualización global, cómo la participación de América, como mencionábamos, en 2021 va a bajar, pero igualmente va a subir en África y otras regiones, y siempre tenemos un crecimiento ascendente en la parte de Asia, donde está India, donde está China, y bueno, los mercados emergentes van arriba, con la parte de África y Norteamérica igual, está viendo que realmente es negocio la energía eólica y entonces, como tal, se va a proceder. En otro reporte del Consejo Global de Energía Eólica, lo que se llama las proyecciones de energía futuro, este reporte fue publicado en 2016, maneja datos muy interesantes de proyecciones, donde maneja cuatro escenarios básicamente, uno con políticas nuevas, muy recientes, otro con un escenario muy conservador por parte de la Agencia de Energía Internacional, luego con un escenario moderado y luego con un escenario avanzado. Y entonces, viendo que aquí se partió el estudio de 2013, vemos entonces cómo hay datos reales de 2013, lo seguido por datos reales de 2015, y entonces, los datos reales de 2018 que nos presentan, resulta que se encuentran más o menos en este punto, entre el escenario de la Agencia de Energía Internacional y el escenario moderado del Consejo Global de Energía Eólica. Entonces, nos encontramos en camino a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Igualmente, manejan proyecciones muy interesantes sobre cómo se espera que entonces, con ese escenario en lo que estamos aquí, si nos mantenemos igual, si no mejoramos, podríamos llegar para 2050, de forma global, tener una participación de la generación de energía, por parte de solamente energía eólica, del 25%. Cosa que es muy, muy interesante. Y les quiero compartir igual información de 2019 por parte de la Agencia Internacional de Energías Renovables, mencionando una serie de hitos, donde, por ejemplo, en el 97, bueno, sabemos que ahí se celebró el protocolo de Kioto, y ahí empezó todo el movimiento fuerte realmente, para considerar que hay que hacer mucho trabajo para evitar el calentamiento global. Y hablando, en este caso, de energía eólica, voy a hacer un puntual en esos hitos, donde en el 2005 tenemos una capacidad instalada de 50 gigawatts, en el 2005 teníamos 50 gigawatts de capacidad instalada de energía eólica, luego, en 2008, ya teníamos 115 gigawatts. En el 2010, el precio de la energía eólica en las subastas que promocionan los gobiernos, las sociedades que ponen a oferta a las empresas, estaba en 80 dólares por megawatt hora, en 2010. Luego, en 2015, tenemos el Acuerdo de París y las metas para desarrollo sustentable, que, por supuesto, le dan un boom sensacional a la parte de energías renovables en su conjunto. Y tenemos ahora, como lo estábamos viendo, un crecimiento prácticamente exponencial, en donde tenemos ahora 590 gigawatts de capacidad instalada, y ahora, el precio que estaba en 80 dólares, en el 2010, lo tenemos en 21 dólares. Se ha hecho muy competitiva la energía eólica para los inversionistas. Hay mucho trabajo en este campo. Bueno, por supuesto, igual se hace aquí una recapitulación de los beneficios clave, por supuesto, que son los costos más bajos de la energía renovable, el incremento del acceso a la energía, siendo una energía que se puede localizar en comunidades apartadas, aunque no esté conectada a la red eléctrica. Por supuesto, la reducción de emisiones y el crecimiento económico-social local, por supuesto. En otro documento publicado por la Agencia de Energía Renovable Internacional, se platica sobre lo que es el desarrollo de la tecnología. Y esta es una gráfica muy interesante en cómo en el año 1985 se tenían turbinas eólicas de 15 metros de diámetro. Para el año 2017, se estaba planteando, porque esto fue publicado en el 2016, que hubiera turbinas eólicas con un diámetro de 160 metros. Y ahí vemos una relación de lo que es un Airbus 380, como el tamaño para después, se espera que sea gigantesco. Y esto era, digamos, una proyección, datos reales y proyecciones de 2016 hacia adelante. Ahora, sin hacer ningún tipo de comercial, simplemente es información pública. La empresa Vestas, que es uno de los pioneros, hizo una unión, una fusión, con 50% de participación con Mitsubishi Heavy Industries y crearon MHI Vestas. Y ellos declaran que tienen la primera turbina eólica de dos dígitos en megawatts. La primera turbina eólica de 10 megawatts en la historia fue de MHI Vestas, con 164 metros de diámetro, con un área de barrido de 21.128 metros cuadrados. Y esto se oficializó el 25 de septiembre de 2018 en Hamburg. Esta turbina está ya a la venta y se puede instalar a partir del 2021. También la misma compañía declara que tienen el rotor más grande comercialmente probado de 178 metros de diámetro. Y esta ya ha sido vendida, ya ha sido contratada por parte de Iberdrola, que es el dueño del proyecto Baltic Eagle, donde se tendrá su instalación en el 2022 y 2023. Y esto está públicamente disponible por parte de Iberdrola y, por supuesto, sujeto a cambios dependiendo del desarrollo del proyecto. De General Electric, Renewable Energy, también se declara que ellos tienen la turbina eólica más poderosa del mundo a la fecha, con 12 megawatts de capacidad. Y vemos aquí, ya no ahora con un avión, sino con la Torre Eiffel y con el edificio Chrysler en Estados Unidos, el tamaño de la turbina eólica que estamos hablando, con un diámetro de 220 metros. Entonces, la tecnología, esta tecnología se está desarrollando aún, por eso ese estatuto de Vestas, donde ellos tienen la comercialmente probada más grande, pero en desarrollo la tiene General Electric. Y así es muy buena la competencia entre todas las compañías. Ahora regreso a la documentación de IRENA, donde comparto una revisión rápida de los tipos de cimientos de las turbinas eólicas en aguas someras, aguas de poca profundidad, con este tipo de infraestructura. High-rise pile, mono-pile, concrete gravity base, tripod, tripod pile, jacket, suction bucket. Es difícil encontrar las traducciones, así que pues hago, ahora sí que uso del inglés para transmitirles esta información, sabiendo que aquí en la academia todo mundo, pues debemos de tener formación en eso. Entonces, los invito a todos los que aún no tengan capacidad o nivel apropiado del inglés que le inviertan muchísimo, porque es el idioma que comunica al mundo, por favor. También en documentación de IRENA, en esta publicación de 2016, comparte tipos de tecnología para ubicar turbinas eólicas, no solamente en aguas someras, sino en aguas profundas. Entonces, tenemos también turbinas eólicas flotantes en el mar. Vemos cómo están ahí ubicadas, ya sea con anclas, con sistemas de lastre, funcionan bastante parecido a los barcos. Ahora, como ya el mercado es maduro, cada vez es más difícil encontrar información pública disponible gratis respecto al mercado actual. Entonces, aquí les comparto información de la firma FTI Consulting del año 2017, donde tenemos a los principales actores en el mercado, cómo tienen su tajada de pastel en la capacidad instalada total en el mercado global 2017, con el número uno Vestas, el segundo lugar muy cerca, prácticamente es un empate en Simes Gamesa, luego el SIN, la empresa china Goldwing, luego Liana Electric, y así podemos seguir hablando de todos los participantes. Eso en cuanto a la capacidad global, en cuanto a la capacidad acumulada de 2017, en costa afuera, tenemos que el número uno es Simes Gamesa, seguido de MH y Vestas, seguido por CWIN, y así podemos seguir hablando de los demás igual. Toda esta información, de nuevo, va a ser compartida con todos ustedes para su análisis a profundidad. Aquí les voy a compartir rápidamente los números principales. En Latinoamérica tenemos que el número uno es GE Renewable, el número dos Simes Gamesa, el número tres Vestas, igual datos de 2017. También FTI nos comparte quiénes son los actores en cuanto al tipo de tecnología de las turbinas. Tenemos que el drive convencional, o lo que se le llama la transmisión mecánica convencional de alta velocidad de las turbinas eólicas, es la que sigue con el 70% del mercado, número uno Vestas, número dos Simes. Luego, también se está trabajando con sistemas híbridos, donde no se tiene tanta velocidad en la caja de transmisión, y no es propiamente un drive directo, sino que es una mezcla con un 2.9%, con el MHI Vestas a la cabeza. Y tenemos el direct drive para, con el venimiento de los imanes permanentes en las turbinas eólicas, no solamente con generadores de inducción, se está trabajando, sino que ahora con los nuevos códigos de energía se tienen que utilizar más los imanes permanentes. Tenemos como número uno en Ercon, en los generadores sincrónicos excitados eléctricamente, y el número uno Goldwing en los imanes permanentes. Y no hubo ninguna instalación de drive hidráulico. Todos fueron mecánicos eléctricos. Aquí tenemos información de IHS publicada en 2014, donde se hacía una proyección de la realidad en 2013, la realidad en 2014 y su proyección en 2018, de lo que es la tajada del pastel en el mercado de los convertidores, hablando exclusivamente de los convertidores de potencia de las turbinas eólicas. Como la mayor tajada del pastel se ubica en costa adentro, vemos el crecimiento, por ahí en azul, de costa afuera, y vemos en estado estable el mercado comunitario y el mercado pequeño, a pequeña escala residencial. No nos dan datos numéricos, de nuevo, es información gratuita, disponible para todo mundo, y como el mercado es maduro, entonces se vuelve ahora sí que atractivo vender esta información, por supuesto. Pero aquí tenemos lo que nos muestran como abstract, lo que nos muestran como, ahora sí que motivante para la compra de esta información. Y aquí les comparto los actores principales en cuanto a los convertidores en el año 2018, información compartida por la firma HTF, donde están los proveedores Corona, ABB, Alston, Schneider, todos conocidos grandes actores en cuanto a los convertidores de potencia y energía eólica. Acá tenemos una proyección, igualmente de 2013-2018, de la tajada del pastel de los generadores, hablando de los generadores que se usan en las turbinas eólicas. Vemos como los generadores de inducción doblemente alimentado, el DFIG, el DFIG, es el que se lleva la mayor parte, pero vemos a los imanes permanentes cada vez más penetrando el mercado por la tendencia mundial de hacer plantas eólicas poderosas que soporten variaciones transitorias en la red eléctrica. Y vemos por ahí la tajada de, por supuesto, los generadores sincrónicos, eléctricamente excitados, y los generadores de inducción de jaula de ardilla, que también son utilizados. Igualmente, por parte de HTF, comparte esta información, sin el porcentaje, pero sí con la tajada visual del pastel en cuanto a los generadores, quiénes son los que hacen los fabricantes de los generadores. Tenemos allá a Bebega, Mesa, GE, Renovable Energy, Suslum de India, Siemens, entre otros. Y aquí esta firma, esta firma, la Global Market Insights, sí nos comparte lo que es el valor del mercado esperado en dólares de Estados Unidos para el año 2024, que sería de 170 billones de dólares. Con, aquí en 2017, solamente la parte de costa afuera, siendo de 21 billones, se espera que para el 2024 crezca hasta 60 billones. Y, bueno, muy interesante participar en ese mercado, ¿no? Información de la Agencia de Energía Renovables Internacional, información pública, de nuevo, tenemos el mapa completo del mundo, el mapa global de la velocidad del viento en todas partes. Vemos que, por esta razón, Inglaterra es el número uno en offshore, tiene toda su costa con 9 metros sobre segundo en promedio anual, y vemos por qué ya Argentina, Chile, está ingresando fuertemente en la parte de energía eólica. También tiene muchísimo potencial toda la cordillera, todo el sur de Chile está en los 9 metros sobre segundo, y, por supuesto, la costa también. También les quiero compartir lo que son datos globales en cuanto a política pública y la realidad actual, cómo se está consumiendo la energía. Esta es información publicada por la Agencia de Energía Internacional hasta el 2016, así lo maneja el día de hoy, lo consultan y esto es lo que se van a encontrar, donde la energía renovable, aquí está. Somos este poquito todavía, estamos emergentes. Todavía se está consumiendo demasiado carbón, está disminuyendo el petróleo, está aumentando el gas, tenemos mucha energía nuclear y mucha hidroeléctrica también. Entonces, estamos avanzando en el tema. Y esto es muy interesante, cómo en 2005 los países declarados con metas de cualquier tipo para energías renovables eran tan poquitos y después del Acuerdo de París era ya prácticamente todo el mundo, todo el mundo comprometido para cumplir todos esos acuerdos, esas metas. Y por ahí los compañeros de Paraguay destacaban la ausencia de Paraguay, es que en realidad Paraguay tiene ya el 100% de su generación de energía con renovables. Simplemente tiene que ser más eficiente energéticamente. Muy bien. En cuanto al REIN 21, el Renewable Energy Policy Network, información del 2017 en su estatus global, reporta también los países que para 2016 ya tenían políticas públicas respecto a eficiencia energética en color verde-azul, reporta también los países en color amarillo, los que tuvieron también ahora nuevas políticas a partir de 2016 y reporta en color anaranjado, el único país que no tenía antes políticas, pero a partir de 2016 ya las tenía. Y es un país pequeñito aquí en África, aquí se ve el puntito naranjado, el resto de los países no tienen información para el REIN. Y ahora les quiero compartir un poquito lo que son las políticas de energía renovables de Dinamarca, México y Chile, empezando por Dinamarca, como igualmente la Agencia de Energía Internacional nos comparte información real danesa, donde vemos la tajada en su consumo de energía total, esta es la tajada de la energía renovable. Como vemos que en comparación con el mundo ellos tienen muchísima energía renovable, están cada vez disminuyendo más su consumo de carbón, de petróleo es prácticamente ya nulo, el gas igual, están aumentando los biocombustibles, están usando los desperdicios, digamos, renovables, limpios, para hacer generación igual, solar fotovoltaica, viento, por supuesto. Y esto es razón para que Greenpeace, en el año 2016, los tomara como estandarte, esto era información publicada en 2016 por parte de la página oficial de Greenpeace, promocionando su meta, la meta de Dinamarca, de que para el 2050 sean un país totalmente independiente de las energías fósiles. Muy interesante su forma de abordar el tema y cómo son punta de lanza en los países desarrollados para hacer a un lado ya la energía fósil. Y eso en cuanto a información de Greenpeace, en cuanto a información de la Agencia de Energía Danesa, ya del gobierno danés, Estatos Reales, tenemos que, de acuerdo a su plataforma de gobierno de 2015, efectivamente para 2050, Dinamarca tiene declarado que tiene que ser independiente de la energía fósil. Tiene su ley para el clima y por supuesto como parte de la Unión Europea tiene que cumplir con ciertos acuerdos como unión para tener, ahora sí que, su participación en el Acuerdo de París. Y siempre hablando con la verdad y diciendo, ahora sí que, evidenciando la misma Agencia de Energía Danesa, evidenciando al gobierno de ellos mismos que si mantienen la política como está, sin cambios, sin nuevos acuerdos, entonces para el 2021 empezarían a aumentar el consumo de carbón. Entonces esto es una invitación del mismo gobierno a su mismo gobierno para que replanteen la situación y se vuelvan a encauzar para que no pierdan ese estandarte de Greenpeace, por supuesto. Ahora, un poquito les comparto la situación de México, la situación real de México, cómo ha ido aumentando exponencialmente su consumo de gas así es la tendencia a varios años vinideros, como igual ha ido aumentando un poco el consumo de carbón, ha disminuido el petróleo y por aquí tenemos también un poquito como el mundo, apenas subiendo la energía renovable, de todo tipo, energía limpia y renovable. Pero igual tenemos ya, como ustedes aquí en Chile, leyes que tienen que promover y que tienen que encauzar que sea para el 2018 hubiéramos cumplido, que de hecho, creo firmemente que sí lo hicimos, tuviéramos el 24.9% de participación total anual en generación de energía con renovables, para el 2024 tiene que ser el 35% de acuerdo con la ley y para el 2035 tiene que ser del 40%, objetivos muy, muy ahora sí que agresivos. Y datos reales publicados por la, el último comunicado del gobierno mexicano fue en junio del año pasado, donde la participación de la energía renovable fue el 17.29% en total, junto con el resto de las limpias del 6, en conjunto un 24.12. Recordando, teníamos como meta para el 2018 un 24.9, entonces si esto fue a la mitad del semestre y ya para el final de 2018 estoy prácticamente seguro que se cumplió la meta, aunque no está publicado aún por parte de la Secretaría de Energía en el gobierno de México. Y aquí tenemos la capacidad instalada de energía renovable, que es, en cuanto a capacidad instalada, es un 27.09% con 20.690 megawatts, donde la energía eólica tiene una participación del 5.74%. Y en cuanto a generación, porque una cosa es la capacidad instalada en megawatts y otra cosa es la generación en gigawatts hora, tenemos que, energía renovable como tal, excluyendo el resto de las limpias, tenemos el 17.29% con energía eólica con un 3.63%. Y ahora, esta es la realidad en Chile. En Chile, la energía que se consume hasta 2016, vemos cómo el carbón ha estado en aumento, el petróleo ha estado disminuyendo, el gas tuvo por ahí una etapa de disminución, luego fue aumentando y disminuyendo otra vez. Y cómo han ido subiendo los biocombustibles, cómo se usa bastante hidroeléctrica por acá, y cómo, igual, tenemos un crecimiento acelerado en la energía solar, energía eólica, sobre todo. y desde 2015 se tiene el marco regulatorio ya bien definido, desde su entrada al Acuerdo de París, Chile tiene la ley, la política energética 2050, donde tiene un objetivo muy interesante, que en el 2035 y en el 2050 tiene porcentajes definidos. Para el 2035 tiene que tener el 60% de su generación con energías limpias, renovables. para el 2050 tiene que tener el 70%. Muy, muy interesante, muy agresivos los objetivos. Enhorabuena. Y contra el gobierno de México, el gobierno de Chile es súper disciplinado, tiene información a la fecha, tenemos información de marzo de 2019, esto es la generación por fuente de marzo únicamente, donde tenemos 37% de carbón, 5% de energía eólica, 24% de gas natural, 9% de hidráulica de embalse y así podemos seguir hablando del resto de los renovables como tienen su tajada del pastel en la generación, en el CEN, en el sistema del norte, porque los del centro y sur tienen participación pero no es tan pronunciada como la del norte, por eso aquí hago énfasis. Sin embargo, aquí muestro la capacidad instalada de los tres sistemas, donde aquí quisiera hacer énfasis de que en conjunto toda la generación las energías renovables no convencionales excluyendo a las limpias, al resto de las limpias, únicamente las no convencionales tienen el 21% de la tajada del pastel, muy, muy bueno ese porcentaje, completamente en camino para cumplir y sobrepasar sus metas planteadas por sus leyes. Y aquí, por supuesto, tenemos a Curicó y tenemos el explorador eólico que pone a disposición el gobierno de Chile, el Ministerio de Energía y vemos cómo está ahora sí la capacidad de la región de Aumaule en cuanto a energía eólica. Como costa afuera, pues prácticamente todo Chile tiene forma de hacer energía, ya cercana a la cordillera, por supuesto, hay mucho más flujo de viento y aquí estamos con un poquito de viento, con tres metros, a veces por aquí en los cerros tenemos cuatro, cinco metros por segundo de viento, pero por supuesto para el sur es donde está bastante el negocio y por supuesto costa afuera también, porque todos los gobiernos hicieron pública la información no solamente de sus mapas de viento, sino de la factibilidad de instalación de plantas eólicas y su capacidad de interconexión con sus redes, con sus sistemas eléctricos nacionales. Y aquí tenemos una visión de todo Chile como efectivamente de acuerdo con la IRENA, entonces tenemos también por parte del Ministerio de Energía el mapa de vientos en todo el país, como al sur por supuesto se viene mucho más veloz la capacidad del viento. acá presentamos el Atlas de Energía de la Agencia de Energía Internacional, los invito por supuesto a visitar todos estos sitios y esa información pública y aquí les muestro simplemente una idea de los porcentajes de la producción de electricidad, la tajada del pastel que se lleva la energía renovable en todo el mundo. Vemos que como les comentaba Paraguay tiene el 100% renovables en conjunto con varios otros pero Chile está en esta área también tiene bastante tajada del pastel veíamos que era un 21% por supuesto y como podemos ver que en energía en su totalidad tenemos datos diferentes comparados con solamente la energía eólica ya agrupando a las limpias y agrupando el resto de las renovables es todavía mucho más la participación de Chile en su aportación para usar o dejar de usar la energía fósil. Y esto es un dato muy interesante sumamente interesante porque lo publica la Irena pero está citando a la compañía Shell y estamos hablando sí de la Shell que nos provee de gasolina aquí en Chile la compañía de gas y de petróleo está proyectando del año 80 1980 hasta el 2100 como está previendo aquí un hito en el 2015 donde empieza a crecer exponencialmente la participación de la energía renovable en la tajada del pastel de generación en todo el mundo cómo prevé que para 2025 tengamos el pico de consumo de energía fósil en el mundo en ese momento vamos a dejar de consumir como mundo ya las energías fósiles y va a empezar a declinar su consumo y para el 2050 como están planteadas la mayoría de las leyes hoy en día de los países comprometidos la energía renovable va a alcanzar a la energía fósil los combustibles fósiles y de ahí en adelante va a superarlos por mucho para llegar a los años 90 95 de los 2000 a ser ahora sí que la sociedad que aspiramos ser una sociedad de bajas emisiones es una sociedad de energías renovables y aquí les comparto un poco la información pública que nos comparte la firma de consultoría la SART es una firma que presenta mucho Simens Gamesa para orientar sobre los costos nivelados de la energía de todo tipo vemos como la energía eólica se vuelve sumamente competitiva inclusive comparándola con la de quema de gas en ciclo combinado que es hoy en día una de las más prominentes las que más invierte a nivel global y ya para finalizar comentarles un poco sobre esta información la saben las grandes petroleras la sabe British Petroleum la sabe Statoil la sabe Shell todo el mundo la sabe Chevron todos y todos ellos están participando ya invirtiendo en energía solar en energía eólica utilizando sus tecnologías de plataformas para crear bases estructuras poderosas que soporten cualquier tipo de condiciones en los mares donde tienen plataformas y ya como conclusión varias conclusiones bueno tenemos que 2015 ha sido el mejor año para la energía eólica pero se espera que el 2019 sea un año todavía mejor por toda la ahora sí que toda la tendencia de todos los países para cumplir todos sus objetivos globales del acuerdo de París en América Latina tenemos a Brasil Chile, Argentina, México liderando el mercado eólico la energía eólica es un mercado ya consolidado estamos en camino la energía eólica hablo por supuesto de la costa dentro de la costa afuera vemos que está bajando los costos también a nivel global se está aumentando su participación y bueno como bien como la energía perdón como la solar como la del viento como mercado está consolidado y se tienen todas las políticas públicas todos los objetivos globales orientados a que el mercado siga creciendo y sigamos avanzando y no me queda más que agradecer la oportunidad de platicarles esta información muchísimas gracias para mí de nuevo un honor estar aquí con ustedes enhorabuena sigamos trabajando partícipes de todo este trabajo para llegar a ser la sociedad que merecemos todos una sociedad libre de emisiones una sociedad de energías limpias renovables muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.